Ya tú sabes que no somos, David Marley, David Ramene Dice que no se siente segura, que no me conoce bien Que soy la primera ley es una locura Pero no aguanto las ganas de hacerlo Y por eso es que yo quiero, pasar la noche contigo Quiero, ser algo más que un amigo Quiero, pasar la noche contigo Quiero, ser algo más que un amigo Así le imaginé, tú siempre hoy así le conté Su menú mío, así le imaginé Nos trajeron como tal a su miel, bebé, tu palabra Queremos letir admiración y te hagan conocer tu corazón Bebé, tu palabra, con un beso lleno de pasión No hay pasión, no hay otra dimensión Porque este mundo se quede hecho para los dos Se quede hecho para los dos Vente conmigo, difícil que encontremos gente como tú y yo Jamás como tú y yo Por eso es que yo quiero Hoy, pasar la noche contigo Quiero, ser algo más que un amigo Quiero, pasar la noche contigo Quiero, ser algo más que un amigo Quiero, ser algo más que un amigo Y tú sabes que yo quiero verte Y desde así te apoderé todo el calor ¡Ahora quiero tenerte! Pasamos la noche entre tú y yo Su, su, su pa' la casa Tú bailes, reto' pa' la masa Su, 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 su pa' la casa Su pa' la casa, su pa' la casa Y tú, no juegas pa' conmigo Quiero ser todo tu amor Y ser más que una mejor Y yo y el tufo No juegas pa' conmigo Quiero ser todo tu amor Y ser más que una mejor Tenerte sexy, se mire ciudad No aguantas tanta calentura La cabeza me compita, con esto así Vinimos a pasarla bien, baby Tú encima de mí, baby Yo encima de ti, los dos calientes Que bien se siente Yo no, yo no hay nada igual Con la amiga que está dando es muy real Contigo la hora de hacer esto especial Salón natural, pasamos la noche Y nos vamos hasta el final Es el que estimeo, nadie lo quiseo Nuestro camino estuvo a un alambo Es el que estimeo, nadie lo quiseo Solo que sí que estoy esperando hoy Que este mundo se quede hecho para los dos Hay que ver conmigo Y si que encontramos gente como tú y yo Amado tú y yo Y no dices que yo Oh, 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 oh